En campo rival la sostiene ahora Moreno, el centro sobre la carrera, el remate y llegó el gol No puede ser Gol Llegó el gol para Independiente Santa Fe Cae en cara la moneda a favor del local Y no puede ser con Estigo Hermena El destacado en el primer periodo, autogol y favorece al conjunto cardenal Pero claro, claro que vale para Independiente Santa Fe que tiene uno Unión Magdalena cero Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda Gana el cardenal en su casa, Samuel Vargas en WinSportsman Bueno Barbosa es un concierto de accidentes Primero este desvío de Castro Después patina el arquero Sánchez Y después Mena la empuja en propia puerta Prácticamente podríamos decir que se lo hace Unión Magdalena Es un juego es cierto de aciertos y de errores